Hola chicos, bienvenidos a un nuevo video para el canal, hoy vamos a hacer un video que si miramos a Patricia Estrella no se acaba el video, así que vamos a escribir Estrella de Mar Estrella de Mar Y si lo miramos se acaba el video Le vamos a dar a las imágenes Como ven, aqui esta muy tranquilo eh, no nos aparece ningún patricio Ay no voy a aparecer patricio porque no se, ah como desaparece en mi video Estas estrellas de mar de aqui es muy bonita, pero de estas son horribles Esta la que vi esta horrible Estas de aqui estan hermosas Que no vayamos a ver a patricio Estrella Aqui estamos apareciendo Y el elefante inflando Vamos a seguir buscando a patricio, no no que aparezca nunca Mejor bye Mejor bye Porque Aqui esta patricio Para el proximo video Bye bye Porque ya lo miramos Ay no, mejor Y suscribanse por favor Y suscríbanse por favor Y suscríbanse por favor Y suscríbanse por favor Y suscríbanse por favor Veamos Y suscríbanse por favor